Efectivamente, hablando de energía, el día de hoy, junto con Oscarito, que es el especialista en este tema de mixología, vamos a preparar algo que trae varios productos que nos hacen tener energía, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué vamos a preparar hoy? Pues ahí te va, el primer hito para agarrar la energía, el café. Eso nos funciona a todos. ¿Sabes qué? Aparte a mí, los licores con café me encantan, porque para los que no tomamos mucho café, este es como el proceso adecuado, ¿no? Sí, claro, y lo va a hacer de la manera más sencilla, que este ya es casi casi directo. A ver, ¿cómo? Sí, 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 ya solamente es poner el café, fíjate, lo vas a endulzar a lo que tú consideres al gusto. Muy bien. Y yo creo que un cuarto de onza. Este es jarabe, ¿verdad? Este es jarabe natural. Jarabe natural. Ahora, el azúcar, acuérdate que el jarabe natural es dos onzas, perdón, dos partes de azúcar por una parte de agua, dos tazas. Oye, y entonces, por ejemplo, esa media onza, ¿cómo cuánto sería así como si le pusieras en cucharadas? En cucharadas sería, yo creo que una cucharadita. Ok. Una cucharadita y ya queda bien. Muy bien. Aparte que también acuérdate que es al gusto, si tú consideras que más, pues échale más, pero el azúcar es necesario en las bebidas, la gente le tiene miedo, pero es necesario porque es el que da el sabor. Es cierto. Oye, y luego aparte, yo entiendo que ustedes, los mixólogos, hacen, por ejemplo, tienen que empezar a hacer los sabores neutros. O sea, no ponerlo tan dulce y ya de ahí, ya que te vayan diciendo, pero lo ideal es trabajar para todo el mundo. Sí, claro, claro. La idea es que, es como la comida, una, un picante o sal para todos y a cada quien que le ponga lo que necesite. Es cierto. Aquí ya tengo lo que es un destilado neutro. Neutro. Pero también si te gusta el agave, puede funcionar también con agave. Va. Y después le vas a poner, sencillo, café americano. O sea, tú, ¿puede ser del disuelto también? Sí, 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 del que tengas ahí. La idea del cóctel también no es complicarnos la vida. Bueno, yo como barman sí me gusta complicarme la vida, pero en las casas, pues, por lo que tengamos. Sí, porque imagínate, si no tienes cafetera a la mano y tienes café soluble, pues, hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí. Puedes prepararlo previamente y mezclarlo con tu agua. Así es. Y no tiene que ser caliente. No. Puedes dejarlo enfriar un rato. Ajá. Ok. Aunque ahorita por la temperatura, que esté calientito, sería fenomenal. Y mira, la parte de arriba, esto es crema chantilly. Ok, pero entonces, recuérdame, solamente era el destilado, el azúcar o el endulzante. Café americano y arriba crema para batir. ¿Y cómo le llamas tú? Pues, mira, hay gente que le llama café irlandés, si es con whisky, café mexicano, si es con agave. Mira, traigo un gallo, me lo estoy viendo ahorita ahí a cuadro. Ah, mira, ahí también. Y ahí está, primerito. Ok. Eso está deliciosísimo. ¿Y vamos a hacer otro? Vamos a hacer uno más. A ver. Sencillo, otra vez. Un cuarto de onza, nada más. Ajá. Ok. Y luego vamos a ponerle el, un poco, once y media de destilado caribeño. Ok, muy bien. Así es. Acuérdese que el anterior podía ser de agave o podía ser neutro y este es caribeño. Así es. Y este es un licor de cereza. Ok. Ese está padre. Mira. Ah, sí. Y al último. Déjame ver a qué huele. Huelelo. Sí, sí sabe. La mezcla de leche entera, leche evaporada. Ok. Y también un cuarto de onza de chocolate. Ah. Licor de chocolate. Ok. Y entonces, a ver, todos conocemos este tipo de licor. ¿Cuál podría ser, a ver, el más comercial de este tipo? Sí, sí hay varios, fíjate. Sí hay varios. En donde venden licores, pide licor de cacao blanca y con eso es suficiente. Ahí está. Fíjate que se me está haciendo agua la boca. Ahorita todo se me antoja porque estoy en dieta. Y nomás el hecho de, de la posibilidad de probar esto me pone mal, la verdad. No, espérate, ahorita que lo pruebes. No, pero es que no sé. Bueno, sí voy a probar un poquitito. Poquito, a poquito. Sí. Y luego ya mira, lo servimos directo. Qué delicia. Y ya para adornar, un poco de chocolate. Que hay de cierto que la bebida dulce se sube más rápido, los cócteles dulces. Fíjate que es una mentira realmente. Lo que sí es que como está dulcecito, puede ser que sea más rico, como más amable para el paladar y le des más velocidad. Ah, que le des más velocidad. Y listo. Ajá, mira. Adornamos con un poquito de chocolate en polvo. A ver, ¿y cómo les llamarías a estos dos? Pues mira, café con piquete. Ok. Y este le pusimos otra vez el nombre de la esfera. Ok, la esfera y café con piquete. Así es. ¿Quieren café con piquete, chicos, o sin café? ¿O sin café? ¿Cuál quieres? Este. Mira, mezclar es muy sencillo. Puedes mezclar con lo que hay en tu casa. Ponle un toque de alcohol. Endúlzalo a tanteo, lo que tú consideres. Y listo. ¿Qué tal, eh? Saludcita. Saludcita. Oiga, vamos a un corte comercial y regresamos para cerrar el programa. Gracias. Para servirte. Chicos.